Con esta entrega realizada a instituciones educativas como Prudencia Daza, Leonidas Acuña, Milcia Descantillo y Consuelo Araujo Noguera, el gobierno departamental alcanzó la cifra de 50.000 mobiliarios escolares dados en los 25 municipios del departamento. Estas son de las iniciativas más importantes que tenemos que seguir desarrollando en bien de la población estudiantil. Los niños son lo más importante para el desarrollo de nuestro departamento y tenemos que facilitarles todas las herramientas que les permitan a ellos acceder a un sistema educativo que les garantice las mínimas herramientas para que ellos puedan estudiar en buenas condiciones. Por eso estamos en la jornada de hoy concluyendo la entrega del mobiliario escolar y con Valledupar cerramos la totalidad de todos los municipios en el departamento. Son cerca de 50.000 elementos de mobiliario donde encontramos mesas, escritorios, cupid, tres sillas, tableros. Además de los 2.812 mobiliarios escolares entregados, también se dotaron a varios planteles de computadores en medio de la inversión tecnológica que ha realizado el gobernador, la cual ha permitido que el departamento esté por encima de la media nacional, logrando una cobertura representada en una relación técnica de nueve niños por equipo. Esto hace parte de todas las iniciativas que estamos adelantando en educación, que son muchas, y que junto a la entrega de computadores, al programa de bilingüismo, de prueba saber, a las olimpiadas del saber, a los programas de alimentación escolar, al proyecto de las 4.500 bicicletas, de los 9.000 computadores, a la inversión que vamos a hacer en las maestrías para que los docentes del departamento puedan acceder a este tipo de educación tan importante y mejorar el nivel académico de los mismos. Es otro de los proyectos que estamos adelantando y son cantidades de iniciativas como la construcción de la Universidad Nacional en su sede Caribe, la construcción de diferentes instituciones educativas. Y bueno, ahí vamos en medio de todos los proyectos adelantando la gestión para que los jóvenes tengan acceso a una buena educación y que no se queden en el departamento del CESAR ningún niño sin estudiar. Monsalvo instó a los alumnos a terminar sus estudios secundarios. La meta es que en el CESAR no se quede ningún niño sin alcanzar su título de bachiller y tenemos que hacerle un llamado de atención a los jóvenes del décimo, el once grado, que es donde más problemas tenemos frente a la deserción escolar. Y eso realmente es algo que nos preocupa porque ya cuando llegan al décimo grado ya han hecho un esfuerzo de cerca de diez años estudiando y no vale la pena permitir que se pierda la posibilidad de acceder un título de bachiller que termina siendo un problema muy fuerte para los jóvenes en el departamento. Y bueno, hoy también fue muy importante que le hiciéramos un llamado a los jóvenes para estar muy alerta frente a los problemas sociales que golpean a la juventud. Principalmente tenemos que tener muy en cuenta lo relacionado a embarazos en adolescentes. También mucho cuidado en cuanto a los temas de drogadicción que nos puedan estar golpeando relacionados con el trabajo infantil, con el maltrato infantil, con los abusos sexuales. Entonces, esos son los temas que entre todos tenemos que ir evitando y por eso es importante que podamos establecer este contacto directo entre el gobernador, las directivas docentes y los estudiantes para conversar de estos temas. Al finalizar la jornada, así respondieron los estudiantes con las entregas de mobiliarios y computadores. Nos incentiva a estudiar. Antes uno no podía, o sea, tenía que colocarse con otro compañero, ya no, ya uno tiene que ser uno solo. Muy importante también tener, asegurar el futuro de nosotros para este país. ¡Gracias!